Hay una reforma que se publicó el día 8 de enero de este año en donde ya cuando el compareciente o cuando la persona así lo desea y así lo manifiesta ante el notario, puede incluso decirle, sabes que no lo quiero hacer con testigos, solamente ante la presencia del notario. Entonces, digamos que si esto era algo que estaba por ahí o dificultaba, ya también ya está esa parte definida. Yo invitaría a todos los coahuilenses a que se acerquen a cualquier notario para que realicen su testamento. Coahuila ha sido pionero en el impulso de este programa junto con el gobierno estatal en el tema del mes del testamento. Gracias por ver el video.